Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un botán un botón que toca ronda pa' no quedarse dormido y un galán que está escondido chamullando en un saguán de pronto se escuchan rumores de orquesta es que están de fiesta los cosos del lado ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía quince primaveras hoy, hoy tiene un burrete y lo han bautizado por eso es que bailan los cosos del lado ya las luces se apagaron el barrio se despereza la noche con su tristeza el olivo se ha tomado los obreros rumbo al yugo como toda la mañana mientras hablando macán pasa un pozo en curral de pronto se escuchan rumores de orquesta es que están de fiesta los cosos del lado ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía quince primaveras hoy, hoy tiene un burrete y lo han bautizado por eso es que bailan los cosos del lado ¡Bravo!